¿Cómo fue que usted llegó hasta este lugar? ¡Tenemos tierra, Capitán! ¡Son 20 al agua! El Capitán Pedro Sarmiento de Gamboa nos convenció para poblar el paraíso. Este es el lugar. ¡A la iglesia! El barco ya debería haber llegado con las provisiones. ¿Qué pasa si no llega? ¿Josepa? ¿Va a llegar? No se preocupe, va a llegar. Puerto Hambre es un proyecto que nace hace ya dos años y medio, casi tres años atrás. Primero porque este es un proyecto de una historia que conocíamos nosotros en Santiago, una historia que está en los libros de historia de Chile. Y nos parecía una historia increíble, humanamente hablando, tremenda. Además, una historia que ocurría en un lugar pocas veces visitado por las cámaras de cine, ¿no? Que es en Magallanes, en la Patagonia. Y decidimos empezar a investigarlo. Y cuando nos animamos a intentar que este proyecto fuera una serie televisiva, postulamos al Consejo Nacional de Televisión y el Consejo Nacional de Televisión nos premió en la categoría miniserie histórica, para hacer cuatro capítulos. Y nos vinimos de inmediato acá, a Magallanes, a Punta Arenas, para proponerles que este fuera un proyecto no solamente nuestro, no solamente de un grupo, de una productora santiaguina, sino que fuera un proyecto regional. Y por eso empezamos a hablar rápidamente con todos los actores que correspondían. Hablamos con el intendente, hablamos con el alcalde, hablamos con el Consejo de la Cultura, hablamos con los actores y actrices y técnicos de acá, de la región, porque creíamos que la única manera de hacerlo de verdad, honesto, genuinamente, era que se involucrara a Magallanes. Y fue así como afortunadamente, poco a poco, se fueron abriendo puertas y se fueron sumando voluntades de distintas instituciones. El Parque Histórico Patagonia nos ofreció filmar en donde está el Fuerte Bulne y en donde ocurrieron los hechos reales. Puerto del Hambre ocurre aquí, a muy pocos kilómetros de Punta Arenas. Gracias por ver el video. Para mí, de verdad, estar hoy día aquí en Cerro Sombrero, celebrando el Día del Cine, en este lugar que es un ícono para la cinematografía, para el cine nacional, es un lugar increíble, yo no lo conocía. Sé que en todas partes de Chile en este momento, desde la Ministra de Cultura y todos los audiovisualistas, estamos haciendo un esfuerzo por acercar el cine a la ciudadanía y que me toca a mí hacerlo acá, en Cerro Sombrero, en Magallanes, estrenando Puerto del Hambre. Es un honor, es un privilegio enorme. Y yo le agradezco mucho al Consejo de la Cultura que haya tenido la idea de aprovechar que se juntaban estos dos momentos, que era el estreno, el preestreno de Puerto del Hambre, el Día del Cine, y me permitan acercarme a distintos lugares y presentar la película y que ustedes, además, la hagan después recorrer por un montón de localidades. Para mí es un hecho muy significativo, creo que para mí es muy importante, me van a acordar mucho de este momento. Para nosotros, la verdad que hoy día, donde celebramos el Día del Cine, en nuestra comuna más encima, y coincidentemente con el estreno de una obra tan relevante e importante como es Puerto del Hambre, es relevante además porque, haciendo un poco de historia hacia atrás, Cerro Sombrero, su cine que está aquí en mi espalda, era el lugar donde, en época, en los fines del año 70, casi hasta mediados de los 80, todos los estrenos a nivel nacional cinematográfico se realizaban acá, y de aquí partía a los distintos campamentos de la Presa Nacional del Petróleo, y de ahí emigraron hacia el norte. Me parece una gran obra, primero porque valora inmensamente al artista regional, a nuestro pueblo originario. Hay personas que valoran mucho de la cultura cahuésca, que ahí aparecieron por experiencias de vida, en realidad. Y en realidad solamente reconocer eso, el trabajo cinematográfico, el trabajo de arte que hizo Marcelo, en realidad fue notable. Hay un agradecimiento a poder sintetizar gran parte de la historia en dos horas de escenas fílmicas que reflejan todos los videos. Gracias por ver el video. También le pedimos a los actores de la región que se sumaran, hicimos un casting bastante largo para encontrar actores de distintas características, entre ellos niños, también encontrar niños que actuaran acá, hicimos casting en colegio y encontramos algunos apropiados, así es que finalmente se transformó en lo que queríamos, que es un proyecto de cine, de audiovisual, pero regional y también nacional. Nosotros nos volvimos locos en ese lugar. ¿De qué se le acusa? Rapto, intento de homicidio y práctica de ritos satánicos. El frío es eterno, los días tienen luna, las noches son almoradas por el sol. Mientras sigas pensando que este lugar es un infierno, no nos vamos a entender. Aquí todo es distinto. La marea cambia según su antojo. ¿Un barco? Madera humida, tenemos que ver, sí. Estoy muy emocionado por ver que la gente de aquí al ver la película se emociona. Siempre hay un nervio cuando uno va a presentar una película, pero si además es una película que va a retratar una historia que ocurre en otro lugar, donde hay historias importantísimas como el mundo Cahuéscar, donde está un tema geográfico también ahí. El nervio siempre era que la gente que participó, la gente que vive acá, y finalmente había gente que estaba emocionada, que sentía que estaba bien representado, que habíamos sido respetuosos con el mundo Cahuéscar. Yo trabajé con gente del Instituto Patagónico de la Universidad de Magallanes, y ellos me dijeron que sí, que lo habíamos logrado, siendo una cosa bastante compleja. Los actores y actrices de acá también quedaron muy contentos, así que yo me voy realmente muy, muy contento, muy satisfecho. Y espero que a partir de ahora la película se pueda empezar a conocer y difundir en la mayor cantidad de localidades, ciudades y puntos posibles.